Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2021, Boca Juniors se enfrentará a Santos, el equipo argentino debutó con triunfo por 1 a 0 ante The Strongers en La Paz, gracias a un gol del colombiano Sebastián Villa. El Cheney se sumó su tercera victoria consecutiva, 2 en la Copa de la Liga y buscará ampliar su invicto en la Libertadores. Por su parte Santos cayó derrotado por 2 a 0 ante Barcelona Sporting Club. El Peixe se quedó sin técnico luego de la renuncia del argentino Ariel Holland, tras perder por 2 a 0 ante Corinthians por el campeonato gaucho, lo que significó la tercera caída seguida. Este compromiso está programado para el día 27 de abril a las 9 y 30 de la noche, hora de Argentina y Brasil. Por otro lado Benzema quiere volver a la selección de Francia. En una entrevista a RMC, el representante del jugador reveló que Karim desea jugar por su selección y quien lo impide no es Didier de Shams, sino el presidente de la federación. En otras noticias, UEFA confirmó que Sevilla será sede de la Eurocopa. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha confirmado a Múnich como sede del campeonato, al mismo tiempo que Bilbao se queda fuera del torneo al no poder cumplir con los requisitos de aforo del organismo rector del fútbol europeo, motivo por el que es sustituida por la ciudad andaluza. Además, Dublín también se queda fuera del torneo. Bueno, si te ha gustado este video, apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.